¿Qué tal queridos amigos y amigas de nuestro canal Adán Futbol? Es un gusto que estén aquí, muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita, comenten, denle like si les gusta el video y compártanlo con la comunidad futbolera, la verdad es que me harían un gran favor. Y bueno, como ustedes ya vieron en el título del video, hoy les traigo un review. Les voy a platicar las características de unos guantes Rinat que me encontré, fueron una gran sorpresa para mí. Pero les voy a platicar sus materiales, cómo están hechos, si están bien hechos, si te funcionan a la hora de practicar al fútbol y ese tipo de cosas. Así que bueno, sin más palabras de por medio, comenzamos. Y he aquí los guantes Rinat que les menciono. Y bueno, si eres nuevo en el canal, déjate platico algo al respecto. Que bueno, les platico las características de ciertos accesorios deportivos que son específicamente para el fútbol. Pero no hago, no lo hago de nuevo, no hago un boxing. He visto otros canales que sí lo hacen de nuevo y te dicen el zapato es así o tal cosa es así y demás. Pero no, híjole. Es que lo respeto, pero no lo comparto. Así como que no, bueno, así hablas mucho del zapato y se te ve un gran conocimiento y demás. Pero a la hora de usarlo en un partido, o sea, te va a lastimar, no te va a lastimar, es muy duro, es muy suave, te sirve para ciertas condiciones de campo, para otras. Te sirve para todo en general, pero para qué te sirve más, en qué te ayuda más, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, todo ese tipo de cosas. Es por eso que yo los videos que hago, lo hago de los accesorios deportivos que he usado por mucho tiempo, por meses o años. Y los que encuentro nuevos como este, bueno, pues los utilizo en uno o dos entrenamientos para poder ver las características del accesorio deportivo. Y bueno, este no es la excepción, sí lo encontré, es nuevo. Pero ya lo usé en dos, tres ocasiones entrenando con balón y todo para ver las características de los guantes, la calidad, la durabilidad que pueden llegar a tener los materiales y qué tan bien hechos o si están mal hechos. Así que sin más palabras de por medio, vamos a empezar con estos guantes RINAT, que son básicos, pero vamos a ver sus características. Y bueno, en la parte de atrás ustedes pueden llegar a notar que aquí está Carlos Acevedo, el portero profesional del Club Santos, que si eres de México, bueno, es el que se comenta que en futuros años será el portero de la selección mexicana de fútbol. Ojalá me estén viendo en otras partes del mundo, ojalá que sí, pero si los que me están viendo en México probablemente ya lo sepan o ya lo hayan visto, que por lo regular los guantes RINAT tienen aquí una tablita en donde si tú no sabes la talla de tu mano, pues la puedas saber. Pones aquí en esta rayita azul el inicio de tu palma, de esta forma, y el primer número que veas, que en este caso es el 9, es mi talla. Y bueno, sí es mi talla, yo ya sabía mi talla que es el 9, pero si acaso no lo sabes, esto te puede ayudar. Y como ustedes pueden llegar a ver, no sé si les dé el charolazo o no, no lo sé, pero aquí está la especificación que son hechos en México. Y aquí puedes entrar a la página rinatestore.com y las redes sociales oficiales. Que cabe destacar que en la tienda en donde los compré, al final del video les voy a decir en dónde los compré y cuánto me costaron. Que cabe decir que RINAT no me está pagando nada por esto, ojalá y me pagará, ¿verdad? Pero no me está pagando nada y la tienda donde los compré, pues tampoco me está pagando nada. Así que yo lo hago para compartir mis experiencias con todos ustedes, queridos suscriptores, y todos los que me hacen el favor de ver el video. Y bueno, ya iniciamos bien porque trae una bolsita, que pues ahí está bien hecha, la verdad es que sí se ve resistente. Trae un cierre que pues no está tan chafa. Se ve que sí aguanta, abre cierra, abre cierra. Vamos a dejar aquí el empaque, la bolsilla. Y les digo, ya empezamos bien porque trae también su plástico. Yo ya los usé en dos, tres entrenamientos, pero los puse otra vez como venían cuando los saqué. Para que ustedes vean de qué forma vienen guardados, de qué forma vienen empaquetados de origen. Dejamos ahí la bolsilla, vemos aquí los guantes que pues son de tela. Y ustedes pueden llegar a ver que trae este plastiquito entre los guantes. Y esto lo trae, ¿por qué? Porque estos guantes cuando se pegan, bueno, cuando pasan mucho tiempo, que no se usan, se llegan a pegar. Y si pasan muchos días o semanas, probablemente al despegarse se puedan romper. Es por eso que ponen eso como prevención para que no les pase nada a los guantes. Y bueno, vámonos a ver estos guantes que cabe destacar que son básicos. Son básicos, pero a mí lo primero que me llamó la atención fue que tienen muy buena pinta. Fue lo primero que vi. Yo cuando los vi ahí colgadillos en donde los compré, dije, ay, a ver esos guantes, dije, se ven muy bien. Y ya los vi, dije, ah, órale. Yo lo que siempre hago es que, no importa en la tienda que esté, yo saco los guantes de portero. Y pues la verdad es que ahí la gente se me queda viendo, los trabajadores se me quedan viendo. No sé de dónde decir, a ver, ahorita se los va a embolsar o qué. Cosa que nunca he hecho y nunca lo haría por los valores que me inculcaron mis padres y mis abuelos. Así que eso está mal, no se debe de hacer. Y bueno, los saco, los vi y dije, bueno, pues se ven bien. Los empecé a ver, que tienen buena pinta. Les digo, fue lo primero que me llamó la atención. Cabe destacar que yo ahí donde los compré vi tres modelos. Así como lo ven, pues esto en lugar de blanco era negro, pero con esto negro cambia a un poquito más claro el color. Y el otro color era naranja. Esos tres modelos son los que yo vi. Cabe destacar, y déjenme, les voy adelantando, que entré a la página de RinaStore.com y ahí no vi estos guantes, eh. No los vi. Sí son originales, pero ahí no los vi. Y cabe destacar que me fui con la finta cuando los estaba viendo porque dije, ay, estos guantes son piratas. Porque esto no fue lo primero que vi, no. Lo primero que vi fue que saqué los guantes y los vi y dije, guante piratota. Eso pensé que era. Que dije, ay, guante pirata que quiere hacer creer que es Rina y no es Rina. La que aquí dice Nat. Y ya después me di cuenta que no, que sí son originales porque aquí dice Rina. Lo que pasa es que así es el modelo. La verdad, muy bien pensado, muy bien diseñado Rina. Así que dije, ah, bueno, vamos bien. Dije, vamos bien. A ver, vamos a ver qué tal, qué buena se pone, qué tan bueno se va a poner esto. Para poder ver si la verdad valen la pena o no los guantes. Así que los vi así de primera instancia. Dije, ah, pues están buenos, se ven bien. Se ven de buena forma. Me agradan hasta el momento. Y ya después, bueno, aquí ya les platico los materiales de lo que está hecho. Aquí dentro trae su etiqueta. Que por ley todos los productos deben de traer su etiqueta. Ustedes alcanzan, no sé si alcancen a ver aquí, aquí está. Marca Rina original. Y bueno, aquí viene que están hechos, ahí vienen los nombres, digamos, técnicos de los materiales. Pero en esencia están hechos de tela, de elástico y de foamy. Así, y de vinil. Que vinil, bueno, pues es una parte de acá adentro, me imagino. O la parte de vinil es lo que le agregaron acá, no sé. Pero bueno, eso es lo que viene. Y aquí viene la talla del guante. Aquí viene talla número 9. Aquí lo pueden ver. Y bueno, aquí también está especificado que es hecho en México. Y aquí se ve que son hechos, bueno, los que no sabían les comento, son hechos en Guanajuato. Así que esto es la marca Rina. Así que esta parte es tela. Esto que ustedes ven de la parte que te protege la mano. Es tela, todo, todo es tela, pero es una tela elástica, un tanto elástica. Es algo parecido a la licra, pero es mucho más grueso, mucho más grueso. Esta parte es la hoja de eva o foamy. Esta parte es elástico, elástico normal. Así que les digo, son básicos los guantes, pero de eso están hechos. Y tiene aquí la costura muy bien hecha para que no se te deshilache el guante. Y la verdad es que aquí, les digo, me sorprendieron muchísimas cosas. Ahí vamos paso a paso a decirles que me sorprendió. Aquí viene la costura, pero me sorprendió que no tiene, o sea, no... Ven que otras así costuras y aquí como que sobra la tela o sobran los hilos, ¿no? Aquí no. Vean, muy bien hecho, muy bien terminado. Y la verdad es que eso me gustó. También muy bien terminado aquí, porque no tiene de más tela o elástico. Ahí donde casi termina la... está la costura, ahí le cortaron. Eso te ayuda mucho. La verdad es que también me gustó mucho. Y bueno, vamos a ponernos... Voy a poner el guante para que ustedes vean. Y vean, yo soy de muñeca muy delgada. Sin embargo, me queda bien el guante. No me... o sea, no me queda justo, vean. Pero no importa que no me queda o que no interactúe con el elástico. No me incomoda. Yo la verdad es que pensé eso. Dije, na... En donde los compré y cuando me los puse dije, híjole... Este... Pues si los compro y los uso para hacer un video, y bueno, para usarlos yo. Dije, este... Me va a incomodar el que no me apriete, el que no tenga una sujeción aquí a mi mano, ¿no? Pero fíjense que no. A la hora de yo usarlo, de entrenar con él, no. La verdad es que no. Eso no me incomodó. Eso la verdad sí me gustó. Si tienes la muñeca más gruesa, pues entonces esto sí te va a ajustar a tu mano. Dependiendo la talla de guante que seas. Pero la verdad es que esto está muy bien hecho. Otra cosa que me gustó es que la palma, la hoja de eva o foamy como muchos la conocen, termina aquí abajo en donde realmente termina la palma de tu mano. Hay muchos que se ahorran este dedo y la palma termina aquí arriba. Aquí termina. Ahí termina la palma y cuando haces esto sí se siente que termina. Y aquí no. Aquí no se ahorraron esta parte de foamy. Sí se la pusieron. La verdad que muy bien. Eso también me gustó mucho. Y bueno, cabe destacar que no trae jareta, no trae correa para que te puedas amarrar bien el guante. Y digamos ahí se ahorraron un costo, pero no se ahorraron en esto. Es decir, utilizaron, digamos, no le pusieron la correa, pero le pusieron un elástico grueso. Y eso la verdad es que te ayuda y también te llega a proteger. Eso es muy, muy, muy bueno. Y bueno, la costura por dentro del guante se siente muy bien. Yo, ustedes, no sé si lo lleguen a notar. Yo tengo, me han dicho varias veces que este dedo lo tengo un poco más largo de lo normal. O bueno, de por sí mis dedos son largos, ¿no? Entonces, al ser largos, este, mi dedo llega hasta la costura, se siente la costura de acá arriba. Y en muchos, este no, pero estos dos sí. Y entonces, al yo llegar hasta el final del dedo, siento la costura del guante. Y en algunos, cuando la costura es muy gruesa, o los materiales son muy gruesos, o un tanto duros, pues entonces te llega a lastimar, me llega a lastimar, ¿no? En algunos otros guantes que tengo, sí me lastima este dedo, o en algunos este otro, o en algunos los dos. En este caso, no, no me lastima. La verdad es que sí, eso me gustó mucho, mucho sí me gustó. Eso me llamó la atención. Dije, ay, es que ya siento la costura. Dije, me va a incomodar cuando entrene con ellos para probarlos. Pero no, no, la verdad es que no, me sorprendió eso también. Y eso es muy bueno. Como les digo, las costuras están bien, bien hechas. Vean, la verdad es que ni se llegan a notar. O sea, dices, ay, está unido, pero está bien hecho. No, no se llega a notar. Esta parte que te protege la mano, que es tela, a pesar de que solamente es tela, sí sientes protegida la mano, sí la sientes protegida. O sea, lo siento como si fuera, a pesar de que es un guante básico, es como cuando te vendas, cuando tienes un vendaje, así se siente, porque este es un guante, literal, es un guante. Y por eso los guantes de portero se les dice eso. Es un guante de portero. Guantes de portero. Sí, porque es un guante de inicio. Pero al ser de portero, es que está más ancho, tiene una jareta, o tiene una correa para que te proteja, para que te calces, para que te, no te calces, para que te ajustes el guante bien, los dedos son más gruesos, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es guante? De portero, ¿sí? Porque al decir de portero, es que las cosas están más exageradas para que te pueda proteger primero tu mano y para que tengas un área más de alcance o más de, digamos, de proteger la portería, más área de abarcar espacio, abarca más espacio, esa es la palabra correcta, el argumento adecuado, abarca más espacio para que tenga menos lugar por donde pasar el balón. Aunque, bueno, si de por sí, si pones tu mano así, pues no va a pasar el balón por aquí, pero eso te da más área de agarre para que puedas impedir más el paso del balón. Eso también es muy bueno, les digo, en cuestión de comodidad, la verdad que sí me sorprendió la comodidad que tiene el guante. Voy a poner el otro para que ustedes vean. Y bueno, miren, ahorita, sin tener la intención, pero se dio, se puede poner muy fácil el otro guante cuando ya tienes el guante. Lo digo, ¿por qué? Porque cuando jugamos de porteros, a veces te sucede, es común o a veces es regular, no es tanto, pero sí te llega a pasar que cuando eres portero se te desata una agujeta, ¿no? Y entonces a veces tus guantes son tan grandes o no tan grandes, sino que te cuesta mucho trabajo ponértelos, la correa, el velcro y todo, de que dices, puta, de aquí en la jugada, en lo que me lo quito, llega la jugada y me anota en gol. O sea, no es rápido de ponerte los guantes. Y ustedes vieron, ahorita es fácil, a pesar de que ya tengo el guante, fue fácil ponerme este otro guante. Eso también es una parte de cómo funcionan, la funcionalidad es lo que yo les platico, de yo usar los guantes para poderles platicar a ustedes, y no nada más de que está hecho de esto y se ve bonito acá y acá tiene esto, y la empresa dice que este diseño es por esto. No, la empresa no. Yo digo que a la hora de usarlos me funcionaron de tal forma. Eso para mí vale más que solamente decir los detalles estéticos o de los materiales así, con pelos y señas detallando de qué son. No, yo creo que lo más importante para nosotros que practicamos el fútbol es ver cómo se comportan unos guantes o unos zapatos a la hora de que juegas un partido, a la hora que entrenas, porque es ahí en donde el producto, el accesorio deportivo se va a unir a ti, va a ser parte de ti para ver qué tan eficaz puede ser, si te puede potencializar tus virtudes o, digamos, a lo mejor tienes mucho alcance, pero te incomoda mucho esta parte de la costura, ¿no? Y dices, ay, es que esto a la hora de ya entrenar, de jugar un partido, de aventarme, lanzarme, esto sí me incomoda. Y eso es lo que yo me gusta compartirles a ustedes. A la hora de ya la acción, qué tanto es cómodo o incómodo un accesorio. Así que yo no soy muy ácido a utilizar guantes delgados, pero estos la verdad es que sí me gustaron. Los utilicé en dos entrenamientos bien intensos, en otro ahí más o menos. Y si se sienten cómodos, si sientes una seguridad en tus manos, si te ayudan los guantes, no te estorban, son básicos y a pesar de ser básicos, te dan el rendimiento de un guante medio. Eso también me gustó mucho, la verdad es que sí. Pero ustedes dirán, bueno, Adán, pero ya con un balón, ¿cómo se comporta? ¿Qué te pasó? ¿Te gustó o no te gustó a la hora de tomar el balón? ¿Qué sucedió ya con un balón? Y aquí está, ya con el balón en las manos. Bueno, déjenme decirles que a la hora de ya utilizar los guantes, la verdad es que me siguió sorprendiendo a la hora de entrenar y poder utilizar los guantes ya con impacto de balón en las palmas de las manos. Perdón si se escucha mucho ahí en el audio, pero lo voy a hacer. Ahí protéjanse los oídos para que escuchen cómo. Y ahorita les explico por qué lo hago. Si ustedes se dieron cuenta a la hora de hacer esto, otra vez. En primera, eso hace, o cuando tú lo haces, a veces te duele mucho la mano, a veces no. Cuando la palma no tiene un buen agarre, vean. A pesar de que está seca la palma, tiene un buen agarre con las dos. O sea, sí, la verdad es que sí tiene un buen agarre, vean. Eso es muy bueno. Las palmas cuando son muy básicas, que en este caso los guantes son básicos, pero eso me sorprendió de la palma. Es muy lisa la palma, el foamy es muy liso. Al ser muy liso, entonces no tiene agarre. Y al no tener agarre, eso que les acabo de hacer, se escucha más estridente. Se escucha el golpe más fuerte, que como ustedes lo escucharon. O sea, sí se escucha fuerte, pero no tanto. Y no sé si ustedes alcancen a escuchar. Acá en el micrófono. Se escucha como que un pegosteo. A pesar de que no está mojada la palma del guante. Esto, ¿qué te dice de la palma? Que tiene buen agarre. Pero aquí estas cositas que le pusieron en negras. Así que se ven como rayitas. No lo puedo decir con seguridad, pero el conocimiento que yo tengo a lo largo de los años que he jugado y de los guantes que he usado, es que no nada más se los pusieron por estética, sino que también se los pusieron para que el guante tuviera un mejor agarre. Y la verdad es que sí se nota, o sea, sí se ve. Y eso es muy bueno para nosotros cuando jugamos de porteros, porque eso te ayuda más. Otra cosa, en cómo nos damos cuenta qué tan buen agarre tiene este guante, es de que este balón que ustedes están viendo, amigos y amigas, este balón es original, no es pirata. La diferencia entre un balón original y un balón pirata son varias, pero una de las más importantes es el peso. El peso, pesan más los balones originales que los piratas por la calidad de los productos, porque sale más barato, pesan menos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, otra característica entre los balones pirata y los originales es que un original difícilmente pierde su forma esférica, es redondo en más de un 90%. Al ser redondo, pues entonces te cuesta más trabajo agarrarlo. Y los balones pirata pues tienen forma de ovoide, como forma, agarran como que forma de huevo, para decirlo con palabras coloquiales. Y al tener esa forma, ustedes no sé si se han notado, chequen, cuando un portero o si ustedes juegan de portero agarras, a veces tratas de agarrar un balón pirata y le haces así y se te resbala. Y le buscas el modo y llega un momento en que de algún modo, en algún lado del balón, en alguna parte del balón, mejor dicho, lo agarras. Es por eso, porque los balones piratas, pues no los notas a simple vista, pero lo agarras de la forma más delgada, de donde tiene la cabeza de huevo. Entonces, esto nos da a saber que el guante tiene muy buen agarre, a pesar de que es un guante básico. La verdad es que sí, yo cuando lo utilicé en el entrenamiento, sí me sorprendí. Aprendí esta parte que yo les comentaba, de que no se ahorraron esta parte de la palma de Fomi, para que te pueda proteger. A la hora que te mandan un tiro, cuando tú haces esto, que te lanzas, cuando tú te lanzas como portero, pues no. A veces sí haces esto, pero por lo regular no, por lo regular haces esto. Entonces, al tener un poquito más extensa esta parte, pues también te ayuda a amortiguar el balón. Y que lo amortigues y después lo tomes, o que lo amortigues y después un compañero tuyo ya mande el balón lejos. Y cuando la palma no tiene tanto agarre, que es muy fea o muy básica, pues entonces el balón rebota mucho. O sea, como no tiene agarre, como no tiene porosidad, entonces rebota mucho. Así que la verdad, estos guantes me sorprendieron mucho. Son muy cómodos por dentro, se ven muy bien por fuera, tienen un buen agarre de la palma. Esa es una de las cosas más importantes de unos guantes de portero, que tengan un buen agarre. Otra cosa es que tengan la seguridad, que le dé una seguridad a tus manos, que aunque no tenga varilla, te dé la confianza de poder usar los guantes. Me dieron confianza estos guantes de usarlos, la verdad es que sí, me gustaron, me llamaron la atención, al usarlos me funcionaron. Y eso es lo que yo les comparto aquí en el video, la verdad es que sí. Ahora, ¿dónde los he buscado o dónde los podrían encontrar? Yo creo que, bueno, los he buscado yo, este video lo hago a finales de agosto, septiembre del 2022. Y estos guantes los compré hace como por principios de agosto del 2022. Yo estos guantes en donde los compré, más adelante les voy a decir, ahorita les digo en un momento. Yo los he buscado en Mercado Libre, no los encontré en Mercado Libre. Entré a la página de RINATVESTORE.COM, tampoco los vi ahí, y me sorprendió. Dije, ¿cómo en la página de RINAT no están? Tiene tres días, a finales de agosto, revisé la página y no, no estaban. Y me sorprendió, dije, probablemente sea un producto que RINAT hace exclusivamente para la tienda en donde los compré. Pero tampoco he visto referencia de eso, la verdad es que me gusta investigar. No, tampoco vi eso, no he dado con el por qué, ¿no? Y bueno, los busqué en otras tiendas en línea, tampoco los encontré. Estos específicamente, estos guantes no. Y ustedes pueden ver aquí que dice Asymmetric. La verdad es que los busqué y los busqué y los busqué, no los encontré. Y bueno, ¿dónde creen ustedes que los compré? ¿Creen que los compré en una tienda Marti? No, no los compré en Marti. Tampoco los compré en Innova Sport. Tampoco los compré en Mister Tenis, ¿no? Que son tiendas en donde tienen áreas, secciones de porteros. En ninguna de esas las compré. La verdad es que se van a sorprender cuando les digan dónde los compré, estos guantes. Ahí donde entré a comprar, también hay área de deportes. Pero es muy básica, es muy... O sea, no te venden productos de alta gama y productos medios hay a veces, ¿no? No siempre. Y en donde entré a comprarlos, los guantes más baratos que encuentras ahí son de $180 pesos. Son los más baratos que yo he visto. Y bueno, ya para no desesperarlos, yo los compré en un Walmart. En un Walmart o Walmart, no sé cómo se diga cualquiera de los dos. No sé si se han dicho los dos, esté bien. En un Walmart los encontré. Y cuando yo los vi, dije, han de ser básicos igual que todos los demás, ¿no? Porque ves en Walmart y ves de otras marcas, que no digo marcas para que no crean que estoy en contra de esas marcas. Pero ves esas marcas y dices, no, es que por esa cantidad de dinero yo no compraría esos guantes. Y yo vi estos guantes en $189 pesos, $190 para cerrar números. Y dije, ¿$190 pesos? Yo primero los saqué. Porque ves que, o mejor dicho, ven que están colgados. Y luego dices, está colgado debajo de un precio. Pero no, o sea, te hacen creer que es ese precio. No sé si es plan con mañana de la empresa. Para que lo compres y cuando lo compras ves que te salió más caro, ¿no? Yo siempre checo los precios y dije, estaba debajo de una foto que decía $189 pesos. Y dije, miren, aquí les pongo la foto. Este, ven, $189 pesos. Y dije, ¿será cierto? Agarré los guantes, los llevé al verificador de precios. Y sí, para no hacerles el cuento más largo, cuestan $189 pesos estos. Que, como les digo, los encontré en blanco, en negro y en naranja. Y sí, $189 pesos en una tienda Walmart. Así que, si ustedes están en México, en cualquier tienda Walmart, yo creo que los van a poder encontrar. Los van a poder ver, los van a poder buscar en todo México. Hay Walmart que yo imagino que, ojalá estén en todas las tiendas. Porque la verdad es que para los materiales de que está hecho, la calidad de los mismos, el acabado del terminado del producto, cómo lo cosieron, cómo lo terminaron bien y todo. La calidad de la palma. Y para ser básico, por ese precio, híjole, la verdad es que sí me encantó, me fascinó. Sí me gustó mucho. Que, la verdad, no compré otro par porque, pues, no me alcanzaba para comprar otro par. Pero, sí me hubiera gustado tenerles aquí los tres modelos para que ustedes vieran la diferencia. Que, la verdad, los tres están muy bonitos. Me gustaron más estos. Y cuando entrené con ellos, para poderles compartir cómo son en la vida real. Nada más de cómo se ven, sino usarlos. Dije, híjole, a ver si no se me ensucian tanto porque son blancos, ¿no? Y no, afortunadamente ahí tuve cuidado. Parece que no se ven tanto. Y la verdad es que sí son muy buenos, son muy funcionales. Y bueno, yo les doy un 9.2. Por ser básicos, pero es una calificación alta, a pesar de ser básicos, la calificación que les doy. ¿Por qué? Porque no tienen más elementos de seguridad. La verdad es que no. Pero yo he visto muchos porteros que a eso no les importa. Eso no es impedimento para usar este tipo de guantes delgados. Yo no soy muy ácido de estos guantes delgados, como les digo. Pero estos sí, sí me gustaron y sí los usaría en varios partidos. No nada más en un partido. La verdad es que, vean, se ven muy bonitos. Se ven muy costosos o se ven costosos. Se ven más caros de lo que en realidad son. Pero 190 pesos costaron estos guantes. Así que, ustedes díganme, se los comprarían, los usarían en un entrenamiento, en un partido. La verdad es que yo sí los recomiendo mucho. Me gustaron, me fascinaron y por eso les doy un 9.2. Y la verdad es que se ven bien, se ven bonitos, originales. Y la verdad es que sí, valen mucho, mucho la pena. Hay guantes a veces de 300, 400 pesos que son básicos y te los dan en más de 400 pesos. Estos por menos de 200 pesos que tenga esta calidad, este terminado y esta funcionalidad. La verdad es que sí, valen la pena. Yo los recomiendo mucho. Y en cuanto pueda, yo creo que sí me voy a ir a comprar otros de otro color. Porque la verdad es que sí, me gustaron mucho para entrenar. Y bueno, a veces cuando entrenas, el trabajo es muchísimo más riguroso que cuando juegas un partido como portero. ¿Por qué? Porque cuando entrenas te están tiras y tiras y tiras. O sea, estás deteniendo tiros de los compañeros. Y bueno, la verdad es que la actividad de los guantes, o sea, es mucho impacto, es muy recurrente. El número de veces es mucho más que en un partido de fútbol. A veces atajas 1, 2, 3, 4, 5, pero no te están tirando a cada rato. Así que utilizarlos en el entrenamiento me dio a saber mucho de las características de estos guantes. De la funcionalidad, de sus fortalezas, de sus debilidades. Y bueno, ¿cuáles son sus debilidades? Bueno, que probablemente esté, solamente sea tela en esta parte. Pero el área que primeramente tiene contacto con el balón, pues es esta área. Y la verdad es que sí, tiene una buena seguridad. Así que bueno, muchísimas gracias por ver el video. Si eres suscriptor, la verdad que muchas gracias por ver los videos. Si no eres suscriptor, bueno, pues suscríbete si te gustan los videos, comparte, comenta. Y si tú crees que hay algún conocido familiar tuyo que le guste este video, bueno, pues compárteselo para que sepa. O platícale del video para que también lo pueda disfrutar. Me regale su like, me regale su comentario, me regale su suscripción. La verdad es que se los agradeceré mucho. Y bueno, un gran saludo a mi querido suscriptor Him74BS. La verdad es que muchísimas gracias, querido suscriptor. Yo sé que ves todos los videos, yo sé que ves todos los minutos hasta el final. No importa la duración de los mismos. Y la verdad es que me motiva mucho tus palabras, tus comentarios, tu apoyo. La verdad es que muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo a ti y a toda tu familia. Deseo estén muy bien. Y bueno, a aquellas personas que entran y que le dan dislike a los videos, en los shorts, que siempre ponen su manita abajo, déjenme decirles algo. También les agradezco mucho a todos ustedes porque también son parte de la motivación de seguir adelante. Yo sé que esto es como la vida misma. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Y bueno, esto es lo que yo les comparto. La forma en que yo hago los videos. Deseo le guste a mucha gente. Y yo sé que en algún momento vamos a crecer mucho más porque aquí nunca he hablado mal de otros jugadores. No los ataco poniéndoles adjetivos negativos. No hablo de cosas que no sean de fútbol. Ahí como en otros canales que andan hablando de comediantes y demás. Digo, bueno, si eso les funciona, adelante. Aquí no. Y bueno, en algún momento deseo, estoy ansioso porque seamos 700 suscriptores para hacer ese sorteo de accesorios deportivos que les comenté. Cuando seamos los mil suscriptores, suscriptores también no va a ser. Pero pues déjame decirte algo, querido suscriptor HIN 74BS. Cuando sea nuestro sorteo de los 700 suscriptores, tú ya tienes un regalo apartado por todo ese apoyo que has dado al canal, que me has dado aquí en el canal. Así que te agradezco mucho y espero pronto lleguemos a esos 700 para poderte mandar tu regalo donde quiera que estés. Así que bueno, sin más palabras de por medio. Disculpen que me alargue, pero esto me apasiona, esto del fútbol. Así que he ido a interactuar con ustedes. Pero bueno, sin más palabras de por medio. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Yo les mando un gran abrazo donde quiera que estén. Y nos vemos. Ah, no, espérenme. Yo les doy un gran abrazo de portero. Digo, es que traigo el micrófono. Ahí está. Yo les doy un gran abrazo de portero y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.